Video patrocinado por Catus Jack Studios. En esta ocasión quiero iniciar un pequeño proyecto en el canal basado en el gran juego de Skyrim. Los que conozcan este asombroso juego sabrán que a lo largo del juego hay muchos libros y notas repartidos donde se cuenta la historia de este o así también cuentos o trucos. La idea es ir transcribiendo todos esos textos a un video del locuendo para aquellos que son medio flojos como yo puedan saber de qué se tratan y así haya más fans de Skyrim nunca está de más porque se escuchan como unos buenos creepypastas o hasta cuentos en fin comencemos. ¿Cómo matar trolls de fin? Hola compañero viajero en el interior de estas páginas encontrarás la explicación de todo lo que necesitas saber sobre los trolls guerreros incluidos, cómo neutralizar sus increíbles poderes curativos y cómo sacar el máximo provecho de su adoración natural por el frío incluso compartiré contigo mi método auténtico y probado para matar trolls. ¿Intrigado? Eso espero. La grasa de troll es un artículo valioso y la gloria y la fortuna aguardan a los ambiciosos cazadores de trolls. Adelante pues. Capítulo 1 He visto un troll. Si crees que has visto un troll no pierdas la calma y retrocede poco a poco. Un cazador sabio entiende que la preparación es la clave del éxito y sin duda no querrías cazar troll sin estar preparado. ¿Ah pero es realmente un troll lo que has visto? El primer paso de tu cacería es la correcta identificación de tu presa. Los trolls tienen una ruda apariencia humana con brazos largos y musculosos dedos con garras de punta. La enorme boca de estas criaturas está repleta de afilados dientes sin duda para triturar los huesos de aquellos cazadores tan estúpidos como para no comprar mi libro. Sin lugar a dudas el aspecto más característico e inusual de los trolls es el tercer ojo alojado en el centro de su frente. El cuero cabelludo de un troll está cubierto de una piel gruesa y lanosa y su color varía en función de la región. El troll de las cavernas tiene un color pardusco mientras que los trolls de las nieves tiene un pelaje blanco. Capítulo 2 Deja de curarte. En efecto has identificado correctamente un troll y ahora estás acechando a la presa listo. Para atacar estás preparado para un duro pero beneficioso combate siempre y cuando sobrevivas. Lo primero que observarás es que los trolls son increíblemente rápidos y fuertes pa' a su tamaño. Les gusta golpear a su presa hasta doblegarla con potentes ataques de sus brazos y garras. Por esta razón es más recomendable un escudo si eres muy valiente o muy idiota y te enfrentas a un troll sin escudo. Más vale que seas muy diestro esquivando golpes con el arma que portes. Los trolls también tienen la habilidad de curar sus heridas con gran rápides por ello no interesa un combate prolongado. La rapidez y la agresividad son vitales para derrotarlos porque no existe criatura en cambriel que aguante más que ellos. Como es lógico la agresividad solo te bastará para que aguantar los evites de un troll furioso. Y aquí es donde entra en escena mi arma secreta. Capítulo 3 el arma secreta de Finn. El fuego amigo mío repítelo y memorizalo porque el fuego es el arma principal de un cazador de trolls. No tengo palabras para describir la importancia del fuego en la lucha contra estas criaturas. Incluso aquellos que moran en los climas fríos son vulnerables al fuego. Si no puedes usar magia de fuego lleva un arma encantada con llamas arcanas. Porque son los trolls vulnerables al fuego. Se dice que su habilidad regeneradora es menos eficaz en heridas porque madura. Lo cierto es que no conozco la respuesta pero puedo asegurarte algo. El fuego resulta efectivo. Esto es un hecho demostrado en repetidas ocasiones. Capítulo 4. Cortar grasa. Puede que el troll haya muerto pero tu labor aún no ha finalizado. Deja que las llamas se extingan y examina el cuerpo. Si tienes suerte encontrarás depósitos de grasa por los que obtendrás un buen pellizco de una botica. De hecho si tienes talento para la alquimia puedes hervir la grasa y usarla para todo tipo de pociones y tónicos. Si la encuentras no olvides echar también un vistazo a la guarida del troll. Puede que encuentres restos de un estúpido aventurero tan tacaño que no se compró este libro. Sin duda tu darás mejor uso a su dinero. Ahora sabes todo lo que hay que saber para ganarte la vida como un reputado cazador de trolls. Adelante pues sal al mundo y busca unos cuantos. Hasta aquí este primer libro de Skirim no es muy largo pero a futuro subiré. Mas si te gusto no olvides compartirlo en foros redes sociales o amigos eso nos ayudaría mucho. Gracias por ver el video.